¡Shh! Cálmate. ¿Sí, Firat? Estoy aquí abajo. Vale, vale, voy. Ha venido Firat, voy abajo. Vale. Bueno. Claro, ¿qué pasa? ¿Te has despertado? ¿Te has despertado? Anda, cielo, ven aquí. Mi hijo tiene hambre. Tiene hambre. Tiene hambre. Ven aquí. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha venido Firat? Pasa algo en la fábrica. Vino a hablar de eso. Estabas gritando, Miran. Te he oído. Bueno, es por el trabajo. Le dije, es que no puedes hacer nada sin mí. Déjame estar un poco con mi mujer y con mi hijo. Me dijo que debería ir. Por eso me enfadé. Entonces, ¿a dónde vas? Te lo acabo de decir, mi amor, a la fábrica. Pero Umut tiene una revisión en el hospital, ya lo sabes. Lo sé, iremos. Prepara a nuestro hijo. Volveré en un par de horas y te recogeré, ¿vale? Vale, ¿eh? Niña de papá, espérame. No llegues tarde. Vale, preciosa. No llegues tarde.